Ese martes los colegios públicos de San Gil interrumpieron la jornada académica para llevar a cabo el foro con los candidatos a la alcaldía municipal. A la plenaria fueron invitados los candidatos a la gobernación de Santander, Cotepeña y Richard Aguilar, de los cuales ninguno asistió. El foro fue un espacio para conocer los planes de gobierno de los candidatos, indagar sus puntos de vista sobre las transferencias de recursos, el modelo educativo, la ley de regalías, las tecnologías en las aulas, el transporte rural, el compromiso para mitigar la drogadicción, los embarazos en adolescentes, al igual el tema del pago de servicios públicos por parte de las instituciones educativas, entre otros puntos. Lo que hemos notado de todas maneras en la mayoría, por no decir en todos los candidatos, es un compromiso en defender la educación pública como tal, de mirar la posibilidad de que el municipio, la inversión se haga más, digamos, con prioridades bien estudiadas y también han señalado en general ellos que, dado el presupuesto exiguo que tiene el municipio, por los recortes que han hecho a nivel nacional, desde el Parlamento colombiano, han mostrado el interés de hacer gestión, no solamente en la gobernación, sino a nivel nacional. Durante el foro una comisión de relatoría dio a conocer los compromisos de los candidatos para al final firmar un documento en donde los mismos se comprometen a cumplirlos cuando uno de ellos asuma el cargo como alcalde de San Gil. Al foro también asistieron representantes de los estudiantes quienes vieron la necesidad de crear la universidad pública en el municipio, al igual que oportunidades de estudio para que los jóvenes continúen con su proyecto de vida. El próximo gobierno debería tener en cuenta lo que es el hacinamiento en los colegios, lo de la INE que en un salón 40, casi 50 estudiantes, esto pues le quita la calidad a la educación porque es muy difícil que un maestro, puede ser excelente, puede tener todo lo que quiera, pero es muy difícil que un maestro aporte todos sus conocimientos a 50 o 40 estudiantes y pues tener en cuenta también la posibilidad de crear la universidad pública porque pues como se hizo una pregunta ahí, la mayoría de la población sanileña propia sanileña pues es de bajos recursos. Al foro también asistieron integrantes del sindicato de educadores de Santander quienes argumentan que los compromisos que tiene que asumir el próximo mandatario en San Gil deben estar enfocados a no dejar privatizar las instituciones bajo el modelo neoliberal que predomina, garantizando la permanencia de maestros y directivos nombrados por carrera y a tiempo completo, al igual garantizar el transporte y la alimentación de los estudiantes sin dejar de lado la actualización y capacitación del cuerpo docente. En segundo lugar deben comprometerse con el rescate precisamente de la infraestructura de estas instituciones, lastimosamente a hoy tenemos todavía sedes de instituciones en terribles condiciones físicas por lo cual se requiere un diagnóstico y un programa que rescate los espacios escolares, las baterías, los espacios de recreación, las aulas de clase, las aulas de informática, los laboratorios, en fin, todos los espacios en donde nuestros niños y niñas aprenden.